I am yours and you are mine I am yours and you are mine You are mine Pase y bien a todos ustedes, hermanos y hermanas televidentes de este programa de Canal 14 Llegamos hoy a la conclusión de estas reflexiones sobre las bienaventuranzas que hemos venido haciendo ya por varios meses y quisiera, como ya lo anuncié en el último programa hacer como una síntesis de lo que hemos querido decir y tal vez recordarles algunas cosas que son siempre útiles recordar En primer lugar, quisiera volver sobre la idea de lo que son las bienaventuranzas Habíamos dicho muchas cosas de ellas pero en particular me parece importante que queden como una síntesis del Evangelio de toda la Sagrada Escritura, podríamos decir, por lo menos de todo lo que son los Evangelios que al mismo tiempo nos proponen comportamientos cristianos respuestas cristianas ante los grandes problemas o los grandes interrogativos de esta vida que nos presenta la vida diaria y también vimos las bienaventuranzas como caminos que llevan a la paz no hemos insistido quizá suficientemente sobre esta segunda parte yo he insistido más sobre la primera pero requeriría mucho más tiempo y ahora estamos concluyendo por hoy a hablar sobre las bienaventuranzas como caminos que llevan a la paz los quiso el Señor así ofrecernos esos caminos para llegar a la verdadera paz ¿por qué digo la paz? porque la paz es la condición necesaria para tener la felicidad nadie que no esté en paz puede ser feliz por el contrario, quien esté en verdadera paz es verdaderamente feliz ¿y qué dicen las bienaventuranzas? pues eso, dichoso, dichoso, dichoso bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado otros traducen feliz, feliz esto, feliz los otros ¿qué son? pues caminos, formas que nos llevan a la paz que nos llevan a la felicidad ¿qué dijimos de la bienaventuranzas? según San Mateo porque esta es la versión que tomamos que hay que tratar de interpretarlas con ciertos criterios cada bienaventuranza tiene por lo menos tres aspectos que hay que considerar buscar cuál es el asunto, de qué trata porque cada uno es diferente y trata de un asunto diferente segundo, hay que buscar cuál es la respuesta cristiana ante esa situación y tercero, qué es lo que una bienaventuranza promete a aquellos que la observan qué es lo que el Señor Jesucristo promete en esa bienaventuranza a aquellos que las observan en cada bienaventuranza recordémonos de buscar o de por lo menos de recordar a qué se refiere esa bienaventuranza en concreto cuál es la respuesta cristiana la conducta cristiana delante de esa situación y tercero, qué es el fruto que podemos esperar al observarla otra cosa importante que recuerden que hay bienaventuranzas pasivas así les llamamos entre comillas y hay bienaventuranzas activas las pasivas las dos entre comillas las pasivas se refieren a actitudes o disposiciones internas que necesitamos tener para enfrentar ese determinado problema las activas son más bien acciones concretas que nosotros hacemos para enfrentar la situación que se nos está presentando pasivas las unas no porque realmente lo sean sino porque se refieren a estas disposiciones interiores activas las segundas no porque sean solamente activas y no pasivas sino porque hablan de acciones concretas realizables en el tiempo y en el espacio que con las cuales nosotros enfrentamos el problema de que allí se trata otra cosa importante recordar para la interpretación de las bienaventuranzas es que tenemos que relacionarlas con el resto de las escrituras yo tengo el texto que es la bienaventuranza misma yo tengo que aprender a leer el contexto es decir donde están aquellas cosas que el señor jesucristo dijo que enseñó etc que nos sirvan como fundamento de esta bienaventuranza o es una cosa que el dijo un día y ya nada más que no tiene ningún fundamento en ninguna otra parte del evangelio no no es así el contexto es inmediato para las bienaventuranzas si hablamos del sermón de la montaña ahí está el contexto inmediato donde habría que buscar y buscar cuál es la la explicación o la forma de entender esa bienaventuranza hay un contexto inmediato que es más amplio que son todos los evangelios o todo el nuevo testamento y si ustedes quieren todas las escrituras donde habría que buscar los fundamentos de esa bienaventuranza concreta para darnos cuenta efectivamente que ninguna bienaventuranza salió de la boca del señor así como como cosa totalmente novedosa tiene toda una larga tradición que viene desde el antiguo testamento ya se vienen enseñando esas cosas jesucristo viene a resumirlas viene a darles mayor claridad viene a darles nueva fuerza pero él no está inventando todo él se está poniendo toda una tradición bíblica y que él mismo aprendió y entonces buscar siempre sabe una aventuranza a qué se refiere habrá otras partes del sermón de la montaña que hablan de ella otra cosa que dijo el señor en el evangelio etcétera y si no pues en los salmos en los libros de la sabiduría o en cualquier otro libro de la escritura que nos ayuden a entender ese principio concreto de comportamiento cristiano que es de que se está hablando en esa bienaventuranza y después el otro criterio que dimos es que en el fondo el criterio definitivo para interpretar una bienaventuranza es la persona misma de jesucristo es su vida aquí sobre la tierra a nosotros no nos interesa solamente saber que él dijo cosas muy bonitas que él un día pronunció esas bienaventuranzas que nos parecen tan bellas no eso no nos basta como él lo vivió si él nos enseña a vivir así como él nos dio el ejemplo y nos vamos a dar cuenta que nunca enseñó nada que él mismo no pusiera en práctica ahora dónde cómo encontramos eso en la vida terrena de cristo lógicamente que hay que ir a los evangelios y si queremos entender las bienaventuranzas digamos todavía mejor hay que recordar lo que dijimos al inicio que es ese bienaventurado o quienes son los bienaventurados porque recuerden que por ejemplo la primera y la última se refieren o dicen en la parte segunda porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos si queremos entender bien las bienaventuranzas hay que entenderlas en el contexto del proyecto del reino de Dios que es el reino de Dios ah pues si eso no lo entendemos clarito va a ser muy difícil entender lo que son las bienaventuranzas y además entender que es eso de bienaventurado porque el señor promete la bienaventuranza y llama bienaventurados a aquellos que practiquen esa concreta bienaventuranza dijimos bueno que básicamente eran aquellos que atentos a la voz de Dios se deciden a aceptarla en su vida en su corazón se deciden a practicarla por tanto son personas rectas personas justas personas humildes personas que tienen a Dios en su lugar personas que llevan una vida ordenada una vida disciplinada una vida recta justa como decíamos en otras palabras los bienaventurados son aquellos famosos justos del antiguo testamento que así se les llama o aquellos pobres de Yahvé que se les llama en la última parte del nuevo testamento aquellos que estuvieron preparados por ejemplo para la venida de Cristo esos que tienen ese concreto espíritu que es ese espíritu de los pobres de los pobres de Yahvé de Dios esos son los que son bienaventurados a que equivalen para nosotros hoy día llamémosle personas maduras llamémosle personas realizadas llamémosle personas felices contentas personas que han logrado su meta en la vida personas sabias que saben donde van y porque hacen las cosas personas reflexivas contemplativas en fin como le llamamos a esa persona nosotros le llamamos santos santos y santas equivaldría a eso a las personas que por esa forma de vivir muestran que viven en el reino de Dios y viven en él y que después son son bienaventurados nosotros llamamos santos bienaventurados los que ya están en el cielo los que ya están en la gloria definitiva de Dios en su presencia habría que pensar también en todos aquellos que aún ya aquí en la tierra ponen en práctica esto que el Señor nos ha enseñado quisiera ocupar esta segunda parte de este encuentro para hacer alguna aplicación de las bienaventuranzas las bienaventuranzas no son como dije la última vez una pura teoría una bonita teoría las bienaventuranzas son principios de vida y como decíamos son caminos que deben llevarnos a la paz y si nos llevan a la paz a la felicidad hay muchas religiones hay muchos movimientos hay muchas opiniones que dicen tener el secreto para la paz hay muchas prácticas y muchos métodos etcétera que hoy día se nos ofrecen como la gran receta para obtener la paz lo respetamos a todos ellos no vamos a decir que no tengan nada de verdad porque tendrán mucho de verdad por lo menos la mayoría de ellos pero nosotros como cristianos estamos convencidos absolutamente convencidos de que el único que nos enseñó el verdadero camino hacia la paz fue Jesucristo allí se reveló en él se reveló la plenitud de la voluntad de Dios para los hombres para la humanidad y él quiso enseñarnos el camino que lleva a la paz dos veces nos dicen los evangelios que Jesucristo lloró si lloró más veces eso no lo sabemos pero los evangelios hablan solamente dos veces una vez fue cuando lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro y la otra vez fue cuando lloró delante de Jerusalén ¿por qué lloró delante de Jerusalén? porque Jerusalén no había querido escuchar la voz de Dios porque no había querido comprender el momento de su visita y porque no había querido aceptar los caminos que llevan a la paz quiere decir que allí está su voluntad él nos dejó una forma de vida que es la que puede y la única que puede llevarnos a la verdadera paz hay pases y pases no hay forma de paz relativa sí, sí las hay pero una paz verdadera ya no solamente para esta tierra sino para el futuro para la vida futura allí lo dejó Jesucristo bien plasmado en las bienaventuranzas si tomamos por ejemplo la primera ¿quién encontraría la paz? solamente quien tenga a Dios en el lugar que le corresponde para quien esa persona para quien Dios ocupa un lugar en su vida y no cualquier lugar el segundo quinto décimo no sino que tiene que ser el primer lugar Dios tiene que estar en el primer lugar de esa persona tiene que ocupar el centro de su vida y el centro de su corazón porque Dios es para él o para ella alguien importante alguien a quien él o ella ama y por tanto quiere decir que es amado por Dios como somos amados de él todos alguien que ha aceptado en su corazón el amor de Dios que tiene a Dios como importantísimo en su vida como como la persona el ser más importante de toda su vida a quien se le da el primer lugar se le da la gloria y el honor que merece se vive según su voluntad esa persona ya entendió lo que era el reino de los cielos por eso decimos que la primera bienaventuranza del espíritu de pobreza es la que caracteriza y la que explica a todas las demás o si se quiere todas las demás explican a la primera pero es lo mismo todas están contenidas en la primera una persona para quien Dios no cuente una persona que ha querido ocupar el lugar de Dios en su vida con su propia persona una persona quien ponga su carro su cuenta bancaria su perro su caballo o cualquier otro interés el deporte o lo que sea y esos son los que ocupen su corazón porque allí está su tesoro y donde está nuestro tesoro está nuestro corazón como dijo el Señor esa persona nunca vivirá en paz no podrá conocer lo que es la verdadera paz porque no conoce a Dios porque su vida está hecha un desastre porque porque todas las cosas están puestas en el lugar incorrecto es un aparato en el cual las piezas no estén en su lugar correcto imposible que pueda funcionar ser humano no funciona cuando Dios no está en el lugar que le corresponde y si Dios no está en el lugar que le corresponde tú y yo no estamos en el lugar que nos corresponde los demás menos lo estarán y todas las demás cosas y la naturaleza la creación y todo no estarán en su lugar primera bienaventuranza camino para encontrar la paz la segunda los que sufren bienaventurados los que sufren ya dijimos que no los que sufren porque sufren sino los que han aprendido a sufrir los que han aprendido que hay una forma cristiana de sufrir que hay una forma de unir nuestro dolor con el dolor de Cristo para que sirva para redención del mundo y para que sirva también para sanación nuestra el sufrimiento es una de las cosas que más nos quita la paz no sabemos sufrir porque delante de él nos enojamos nos enfurecemos y reclamamos a Dios y a todos y despotricamos como decimos delante de los dolores o sufrimientos de la vida esa persona jamás será feliz jamás tendrá la paz simple y sencillamente no ha aprendido a sufrir o quiere todavía que el dolor y el sufrimiento no existan porque está pensando un mundo ideal porque ese no es el mundo real en el mundo real el dolor existe es un hecho la persona que ha aprendido como se sufre en cristiano como se aprende a asumir el dolor junto con el dolor del mismo cristo esa persona tendrá una vida totalmente diferente una enorme madurez una enorme paz interior una gran serenidad porque ha aprendido a sufrir esto se nota en cualquier persona quien ha aprendido a sufrir vive de una forma totalmente diferente a quien no lo ha aprendido y no se trata como algunos dicen de justificar el dolor y el sufrimiento porque es bueno en sí mismo no es porque es una realidad es un hecho y si no asumimos la actitud correcta delante de él nunca vamos a tener la paz pasamos a la bienaventuranza por ejemplo de los mansos de aquellos que ponen la otra mejilla es decir que ante la humillación y la ofensa del otro saben volver la otra mejilla no por debilidad ni por estupidez sino porque son personas inteligentes que saben que la violencia solamente se vence con la paz y que el odio solamente se puede vencer a través del amor ah entonces esas personas con respecto a las ofensas que otros le hacen las cosas que hablan de ellos y dicen y que me ofenden y que no me ofenden esas personas han aprendido que el camino que lleva la paz es saber aceptar aquello mientras yo no la puedo cambiar y más bien usarlo para el bien de aquel que me está ofendiendo declarar a mi enemigo como mi amigo y desarmarlo ya desde un inicio para que él por la violencia no pretenda llevarme a mí a la violencia es decir también al pecado y hacerme perder la paz así podríamos seguir con las otras bienaventuranzas no no creo que podamos hablar de todas pero yo quería que viéramos aquí las bienaventuranzas como caminos efectivos que nos llevan a la paz tomemos por ejemplo la bienaventuranza de los limpios de corazón limpios de corazón que verán a Dios pues es igual quien tenga un corazón sucio eso porque tiene los ojos sucios porque ve la vida con ojos incorrectos porque su corazón ya no está sano porque en su corazón hay odio o hay rencor o hay venganza o hay envidia o hay lujuria o hay actitudes de posesión del otro de explotar al otro con esas actitudes nadie en la vida jamás podrá obtener la paz son cosas que parecen muy sencillas de entender lo que pasa es que en la vida diaria parece que nos olvidamos estamos viviendo en la luna como decimos nosotros y no queremos escuchar la voz del Señor Él nos dijo aquí les dejo los caminos que llevan a la paz porque es que no los quieren aceptar vuelva la limpieza de corazón el que en su corazón tiene dobles intenciones para otro el que en su corazón habla con palabras falsas que no usa la verdad que miente que engaña necesitará siempre de mentir más y de engañar más el que siempre anda buscando cómo aprovecharse del otro en bien suyo en provecho personal es decir con puro y pleno egoísmo esa persona jamás tendrá la paz vivirá nerviosa angustiada estresada como decimos hoy día nunca podrá tener la paz igualmente se podría aplicar a la bienaventuranza de los misericordiosos porque es importante ser misericordioso porque hay otros que sufren y necesitan nuestra ayuda y hay un corazón que puede abrirse a la necesidad del otro o cerrarse la persona que se cierra a la ayuda del necesitado ya está cerrando delante de sí la posibilidad de un camino que le lleva a la paz quien piensa en el otro quien es generoso quien ayuda al necesitado quien siempre se compadece del dolor ajeno esa persona ya le ha abierto el corazón a Dios no dijo Jesucristo que lo hagan lo que hagan con esto mis hermanos más pequeños conmigo lo han hecho pues abrir el corazón a un hermano que sufre o una hermana que sufre es ya abrirle el corazón a Dios mismo si tienes a Dios en tu corazón hay algo que te falte si has abierto el corazón a un hermano o una hermana que sufre precisamente en el nombre de Dios y eres capaz de ser misericordioso con él o con ella si le has abierto el corazón a Dios que más y estás cumpliendo su voluntad que más te va a hacer feliz que más te puede dar la paz y tenemos en la última bienaventuranza para brincar un poquito así como lo he hecho la bienaventuranza de la persecución por la causa de la justicia una bienaventuranza que expresaría la capacidad de una persona ya muy madura en su convicción cristiana que es capaz de denunciar la injusticia y luchar contra ella o contra ellas ofreciendo su propia vida como garantía es decir él o ella sabe que por denunciar las injusticias va a sufrir persecución persecución que puede significar mucho dolor e incluso la misma muerte una persona que ha perdido el miedo a la muerte se ha adherido a la verdad por completo y está dispuesto a arriesgar su vida por amor a los demás ya entendió lo que es el reino de los cielos porque dice la segunda parte de esa bienaventuranza porque de ellos es el reino de los cielos claro porque ya entendieron lo que era el reino es más ya viven en el reino ya viven la realidad del reino de Dios esas personas ya de antemano es evidente son personas profundamente felices si las bienaventuranzas son efectivamente un camino que nos lleva a la paz y por tanto a la felicidad verdadera en esta vida y en la otra nos preguntamos por qué la sociedad no quiere seguir esos caminos por qué está buscando otros métodos por qué piensa que va a lograr la paz por otras vías aquí lo que hay que entender es que las bienaventuranzas son ocho que tampoco se va a quedar uno con una y eliminar las otras ya no dijimos que la primera abarca a todas las demás ah pues eso quiere decir que ninguna de ellas es completa en sí misma ni siquiera la primera porque requiere de todas las demás para entenderla y requiere de todas las demás para vivirla yo no puedo ser pobre en espíritu si no soy generoso compasivo yo no puedo tener un corazón limpio si al mismo tiempo yo tengo venganza odio no sé respetar al otro que me ofende y yo no sé perdonar no puedo es decir las bienaventuranzas son un conjunto en sí y como conjunto hay que tratar de vivirlas si uno quiere seleccionarlas y pensar que sea una o dos que le van a llevar a la felicidad ah no eso es una felicidad que sería muy incompleta muy precaria muy muy peligrosa de manera que la propuesta que hemos hecho aquí y no hemos intentado explicar la bienaventuranza de la mejor manera posible no aquello que el señor buenamente nos ha revelado y que nos revelan las escrituras y que nos revelan otros estudios y que nos dice la misma iglesia son las cosas que ustedes y yo tendríamos que seguir estudiando seguirlas profundizando no quiere decir que aquí las hemos abarcado y las hemos agotado no sino que de ahora en adelante sigamos meditando con las bienaventuranzas sigamos orando es más para aquellos que son católicos y que practican por ejemplo el sacramento de la reconciliación las bienaventuranzas son un perfecto examen de conciencia las bienaventuranzas son la nueva ley con que otro criterio nos vamos a analizar como anda nuestra vida sino con el criterio del sermón de la montaña sino con el criterio de las bienaventuranzas que es lo mismo que son las síntesis del sermón de que otra manera vamos a querer saber si nosotros estamos siendo cristianos o no si estamos respondiendo ante los diferentes problemas de la vida con actitudes cristianas o no ahí está el examen de conciencia ahí están las bienaventuranzas no hay donde perderse no hay donde engañarse así como el primer mandamiento se refiere al amor a Dios sobre todas las cosas también a eso se refiere la primera bienaventuranza así como el segundo mandamiento se refiere al amor al prójimo así también la última bienaventuranza se refiere al amor total al prójimo que es capaz de dar la vida por él o por ellos yo les dejo con estas reflexiones ojalá que ustedes sigan en ese mismo camino les agradezco su paciencia por seguir estos programas esperamos vernos en el futuro tal vez con algún otro programita y bueno agradezco una vez más a Canal 14 a todos ustedes que nos han escuchado y seguido y pedimos del Señor su bendición para esta Navidad y para este Año Nuevo el Señor les bendiga a todos para este Año Nuevo